No hay uno nada, hay uno nada, ¿eh? No hay uno nada ¡Se has acabado, amigo mío! No hay uno nada, pero ya me lo hacen por tanto Déjame, déjame ir Vale, no quiero hacer nada Yo me puedo ser transportando, todavía no puedo Te voy a dar un poquito, ¿qué sigue en la zona? Voy a dar un poquito, voy a dar un poquito ¡Viva allá! ¡Viva allá! Tú... Se... Tú, Adrien, deja siempre de... Siempre se le pasa la captura Solo la neutralizas A ver, ¿estáis en C? Te voy a ver La habéis dejado neutralizada Bueno, ya está No, aquí ni nadie Venga, vamos a... Venga, vamos a... A ver... Joder, coño, que te vayas para abajo Joder, macho No, me ha venido mal Se le ha venido... C***, le estaba quedando para abajo cuando ha caído alguien encima He lo hemos matado dos veces Este no es tu sitio, Javibi Vale Vale, yo voy para Yo voy para coger Yo voy a coger Bueno, vamos para Bueno, si le sacamos 200 puntos puede ser perfectamente Si no, no, loco Con la mano no hagas eso ni de coña, claro Te desferraré al inframundo Si, si Bueno, venga, a ver Joder No olvidaré Toma Ayúdame Vamos con ello Va, me voy a cargar el franco tú Si, se acaban de cargar Ya, si le veo Cuando llegue va a estar muerto, seguro Míralo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, con las granaditas Con las... Se sabe que es marqués Da igual Si se ha caído A más minutos Si 100 segundos es eso Pero bueno Pero bueno Se les ha caído hace un poco, ¿no? Tampoco Se les ha caído a principio ¿Cómo se hace? ¡Despierta! Sí, y yo con la granada también le he hecho daño, joder